Desde mi rincón de olvido te escribo mi despedida. Siento que dejo de amarte. Siento que se me va la vida. Muchos años han pasado y no has pasado de ser mi eterna triste prometida. Desde mi rincón de olvido apenas tu rostro recuerdo. En la bruma de la muerte se enfrenta mi corazón en lo oscuro de mi recuerdo. Mi alma muere de amargura. Mis ilusiones penan de cansancio por querer alcanzar el sol. Desde mi rincón de olvido con todo mi amor te digo adiós para siempre. Adiós. Con mis pasos de seguir los tuyos cansados y mis ojos de llorar por ti, cansadas mis manos de escribir tu nombre, te dejo, me olvido de mí.